Acabo de probar la tecnología de la corta revolución de Waygroup y la verdad una experiencia muy enriquecedora. Yo me dedico a dar capacitación en materia de prevención de riesgos laborales. Se me hace muy ilustrativo el hecho de platicarles qué pasaría si no utilizan un arnés o una línea de vida. La experiencia de trabajar en trabajos en alturas justamente es que te hacen un entorno si estuvieras trabajando con andamios, si estuvieras trabajando con grúas y simular caída de muchos metros, no sé cuántos, pero volvías para abajo y realmente sí se siente. Hay gente que si alguien tiene pánico en las alturas te hace pasar por una pequeña viga y tomar una bandera. Entonces es muy, muy enriquecedor el hecho de sentir qué pasaría si no me ancho, si no me pongo mierda en fin de día. La verdad ampliamente recomendable.